Pocas personas resisten el sabor del chocolate. Con el programa Chocolates Irresistibles, aprende a preparar este dulce pecado para que tus invitados y clientes queden con ganas de más. Conoce los moldes, los sabores y las formas para que activen los sentidos con una explosión de sabor y diseños increíbles. Regala y vende este irresistible detalle. Este además es un negocio altamente rentable. Adquiere este curso hoy ahorrando el 50%. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.